Hola, ya estamos un día más aquí. Yo vengo con un vídeo que llevo un año diciendo que iba a hacer, aproximadamente. Bueno, no sé, hace mucho que dije que lo iba a hacer y al final lo hago sin haber terminado la saga, pero porque no me apetece. A ver, ya habéis visto el título, así que ya sabéis de lo que va, ¿no? Vamos a hablar de Minstrel Valley. Minstrel Valley es una saga creada en España por Selecta, que es un sello de romántica de este país, que lo que intenta es crear como un sitio de ficción en Inglaterra para que una serie de novelas se desarrollen ahí, ¿vale? Entonces, alrededor de ellas se han creado, en verdad, son 20 historias, creo, mínimo, y yo me he quedado creo que en la 14 o en la 15. Y han entrado muchísimas autoras españolas, ¿vale? Entonces, muchísimas autoras españolas han formado parte de este proyecto y han ido escribiendo historias que han ido saliendo poquito a poquito y que han ido creando toda una saga alrededor de Minstrel Valley con una serie de personajes, etcétera, etcétera. ¿Qué os puedo decir? A ver, yo no os puedo recomendar esta saga, la verdad. O sea, mi resumen sincero de esto es que yo no os la puedo recomendar. Tampoco puedo decir que sea mala, que esté mal, o que sea innecesaria, o que... No, o sea, no tengo cosas... No voy a ponerla por los suelos, ni muchísimo menos, si es lo que estáis esperando, pues lo siento. No voy a ponerla por los suelos, pero no os la puedo recomendar porque creo que tiene una serie de problemáticas que las comparaciones hacen que al final no me valga la pena decirlo, ¿vale? Me voy a explicar. Que bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, en este caso concreto vamos a hablar de ello, ¿vale? Cuando se crea este sitio, este lugar de Minstrel Valley de alguna manera se hace como de manera artificial, ¿no? O sea, creas esto de manera artificial y alrededor de ello giran las novelas. ¿Qué pasa? Bueno, pasan una serie de cosas. Punto número uno, que creo que es un poco la base de todo para que las comparaciones sean odiosas. Bueno, el punto número uno es que hay miles de novelas publicadas sobre romántica histórica inglesa. Miles. Y hay autoras buenísimas de romántica histórica inglesa. Entonces, yo que soy fan de Julia Quinn, de Sarah McLean, de Lisa Cleipas, Lauren Heath, Nicole Jordan, Emma Wiles, Sabrina Jeffries, Julian McLean y tantas otras, habiendo leído eso, esto se queda muy plano. No tiene nivel, ni tiene cohesión, ni crea una saga suficientemente potente como para lo corta que es la vida y el tiempo que tenemos decirte que te leas esto antes de cualquiera de las autoras que he mencionado. Entonces, yo me repito, pero lo digo, si esta saga, en lugar de crearla artificialmente en Inglaterra, tú coges y te atreves y creas una saga de este estilo, pero en Toledo, en Segovia, en el Alcázar de Madrid, en Valladolid, en Córdoba, en yo qué sé, en donde quieras, porque si en España hay un montón de palacetes y zonas históricamente hablando que han sido importantes para la nobleza y no hay muchos libros de eso. Entonces, si tú te atreves y creas esto aquí, ya tienes la originalidad en primer lugar y luego lo llamativo de, bueno, vamos a ver, vamos a tener al menos esa parte histórica de aquí. Y digo de aquí porque las autoras son españolas, si las autoras fueran francesas, pues que fueran Francia y si las autoras fueran ecuatorianas, fueran Ecuador y si las autoras fueran italianas, pues en Italia, ¿no? Pero al ser todas autoras españolas, al coger e irte a Inglaterra con la cantidad en gente que hay de libros de literatura inglesa, o sea, de romántica inglesa, perdón, pierdes mucho, porque la comparación al final es que sales perdiendo de todas, todas. Claro, hay tantísimos publicados en Inglaterra que dices, a ver, no puedo recomendarte porque de eso ya hay muchísimo escrito y en comparación me parece mejor planteado, más interesante y más potente. En habiéndolo hecho aquí, eres absolutamente original, llama muchísimo más la atención y además encima le haces una historia a lo tuyo aprovechando los nobles de aquí, las historias de aquí y demás, que también se puede hacer, quiere decir, esta idea de tener que ir, yo siempre me pasa lo mismo, esta idea de las autoras de contemporánea, las autoras contemporáneas de romántica, sea cual sea, de tener que ambientar sus libros fuera, ¿por qué? Quiere decir, obviamente, por ejemplo, las estadounidenses no pueden hacer libros de nobles y bailes en Estados Unidos, porque Estados Unidos no tuvo nobles y bailes. En Estados Unidos hay, pues eso, novelas de westerns, del oeste, de la guerra de secesión, de blancos con indios, claro, pero de bailes no, porque no había, no hubo aristocracia así. Pero aquí sí la hubo, o sea, aquí tenemos, en cuanto a historia, los nobles y todas esas partes que nos gustan tanto de los ingleses, aquí también estaban, no necesitas irte a Inglaterra para encontrarlo. Entonces, si lo tienes aquí, al menos así, no solo para la lectora habitual española, sino para incluso lectoras potenciales de fuera, yo creo que sería muchísimo más llamativo haber hecho estos libros ambientados en España que hacerlos en Inglaterra, porque las propias estadounidenses, las propias inglesas te van a decir, otro libro más de inglesa, de los tropecientos mil millones que tengo. En cambio, haciendo un libro, toda una saga ambientada, por ejemplo, pues yo qué sé, en Toledo, pues oye, Toledo, la corte, la vida, no sé qué, no sé cuánto, o si vas a hacerlo, pues más contemporáneo, porque claro, cuando estaba la corte en Toledo es bastante antes, si vas a hacer la corte en Madrid, pues entre el escorial, en la granja, que además hay unos palacios en esa zona que los incluyes dentro de los libros y es una pasada, porque es que son muy bonitos y es que te dan pie para lo que tú quieras. Quiero decir, no sé, nobleza aquí y duques y todo, también había aquí. También había salseo para poder hacer lo que tú quieras, también había aquí institutrices y niñas y... Es que no necesitas irte allí y pierdes mucho. Pero bueno, esa es mi opinión, obviamente. Luego, un problema muy importante que tenemos en esta saga, que no hay en las otras sagas de romántica, de histórica, en este sentido, es que claro, como cada libro lo escribe una autora diferente, hay autoras con las que conectas en el estilo y con las que te gusta cómo narran y hay autoras con las que no. Hay autoras que escriben de una manera y autoras que escriben de otra. Hay autoras que te plantean los personajes de una manera y te lo plantean de otra. Entonces, a veces pasa que tú en un libro estás viendo a una secundaria que se comporta de una manera, que habla de una manera, y luego en el libro de esa secundaria que lo escribe otra persona, no te cuadra lo que ha hecho esa chica en el libro 2, cuando luego protagoniza el libro 7. Eso es algo que normalmente no pasa dentro de la romántica histórica cuando son series seguidas, porque las series seguidas, como es el mismo autor, sabe perfectamente lo que va a hacer y tal. Entonces aquí rompe muchísimo. Yo además, ha habido muchas más autoras con las que no he conectado que con las que sí. Entonces claro, eso al final también hace que no te tomes la saga de la misma manera, porque cada libro es diferente, entonces están ambientados en el mismo sitio, pero no son. Entonces claro, en la romántica que es habitual, en las sagas, que al menos el estilo, los personajes y la trama sigue un nexo y eso hace que te enganches mucho o que no te enganches, en este caso a mí me quitaba mucho porque pasaba de un libro que me había gustado bastante o que el estilo me había gustado bastante, a uno que no me gustaba nada y decía, es que esto no tiene nada que ver con el anterior. Luego, en general, son libros muy simples. Lo siento de nada, pero son libros muy simplones, son libros muy rozando new adult, young adult, muy juveniles en muchas cosas, que eso no tiene nada de malo. Ya lo digo porque seguro que alguien piensa. No tiene nada de malo, pero yo en una saga como esta me espero romántica adulta. Porque aunque tener 18 años es ser muy jovencita, con 18 años estabas debutando, estabas debutando para casarte. Por tanto, es romántica adulta. Tú lees libros de cualquiera de las laturas que he mencionado y son romántica adulta y aquí hay mucho que no es. Me recuerda muchísimo más al yo un adulto al new adult actual. Y me pasó lo mismo cuando leí Eden Brook. Luego, ha habido muchos libros que no terminaban de profundizar en nada, que eran eso. Estos libros, con todo mi cariño, y no digo que sea algo despectivo, ya os lo he dicho muchas veces, no lo digo en forma despectiva, lo digo porque me parece que es una metáfora fácil. Estos libros para mí son comida preparada. Ya sabéis que yo soy muy de usar rimeles en comida. Milstrel Valley para mí es comida preparada. Son libros que tenéis a vuestra disposición en Kindle Unlimited, creo que está. Luego también muchas veces hay ofertilla por nada, por dos duros, y que tenéis facilidad para poder leerlos en cualquier momento. Y que están ahí y que son de autoras españolas a las que les podéis dar oportunidad y demás. Son entretenidos y son básicos si vais buscando eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un bagaje alto en novela romántica histórica inglesa, estos libros se te quedan... Por eso digo que es comida preparada. Cuando tú te comes las lentejas de tu madre, cuando tú haces una paella en casa hecha de cero, cuando tú haces la masa de la pizza y el tomatecito que te gusta, y le pones ingredientes que te gusta, comprar pizza a casa Tarradillas, pues mala no está. Pero buena tampoco, ¿vale? Porque la diferencia es abismal. Pues con esto es lo mismo. ¿Como saga en sí misma, sin compararla con nada, está mal? No. Es un tres. El único libro que realmente me gustó bastante fue el tercero, Una impostora en Mitre del Valley, pero es que es el único que yo recomendaría de todos los libros que he leído. Fue el único que realmente me gustó un poco más. El resto, ¿se han llevado dos estrellas o se han llevado dos estrellas? Libros que olvidaré más pronto que tarde, libros que no voy a recomendar nunca especialmente, y libros que podrían haber tenido una complejidad o una historia o unos personajes más interesantes, pero se quedan muy superficiales y muy blanditos, muy pericocinados. Es que al final es eso. Es que al final aquí vemos muchos clichés, muchas historias y muchas cosas que ya se han contado y se han contado además por grandes autoras de romántica. Entonces, claro, cuando tú comparas, pues dices, pues me quedo con la Claypass, pues me quedo con McLean, pues me quedo con Queen. Entonces, claro, competir con eso es muy complicado. Y si tú no te diferencias y no aportas nada especial, pues sales perdiendo. Entonces, yo creo que aquí han perdido mucho. Al no diferenciarse y al ser una saga más, creo que además el hecho de no tener cierta correlación en las autoras y que cada una sea una de su padre y de su madre, rompe mucho con la idea de saga que ellos quieran hacer. Y luego que son muchos libros y hay tramas que se nota que le faltaría, que le dieran una vuelta, que no tienen profundidad, que tú desde el principio sabes lo que va a pasar. Y no me estoy refiriendo al final feliz, que eso es obvio, sino hay cosas a veces que quieren jugar con cierto plot twist o tal, que tú dices, es que se está viendo, es que no... Cuando quieren meter misterio, no llegan al punto que tendría que ser. Hay mucho clean romance también, que no es un problema, o sea, para mí no ha sido un problema, pero que también lo sepáis, hay muchos libros que son clean romance. Entonces tampoco tienes esa profundidad y esa parte de conocimiento de los personajes, porque no llegan a eso. Hay muchos libros, para mi gusto, demasiado idealizados, demasiado bonito todo y básico todo, que no hay ningún tipo de evolución en el libro y es muy lineal y muy plano. Y literalmente al final he hecho este vídeo y he terminado la saga porque no tengo ganas de terminarla. Tengo todos los libros, me los fui comprando en Kindle, pero no ha terminado porque es que llegó un momento en que dije, si es que no me apetece. O sea, me los iba a leer en este noviembre dulce para haceros el vídeo, pero luego dije, mira, es que creo que una de las cosas más obvias que les puedo decir a mis neusianas es, no me apetece terminar. O sea, he llegado a ese punto de decir, llevo ya 15 libros, creo que son, y no tengo ganas de terminarlos y no tengo ganas ni me apetece saber qué les pasa ni son obras que me llamen la atención. Entonces, pues quiero ser sincera con vosotras, si queréis una saga de romántica inglesa súper básica, que sea para entreteneros un rato y tal, como te pones una peli de tarde, de estas, por ejemplo, las típicas películas de Navidad, estas que son todas iguales, de Netflix, que son de una hora y 20 minutos, que son súper obvias, o las típicas películas de abogados de Antena 3 de Puebla Tarde, que también son súper obvias, pues cuando vas a leer algo así, súper obvio, súper básico, queréis algo así, me parece correcto, pero si lo que queréis es romántica, histórica e inglesa, del nivel, de las autoridades que hemos ido leyendo y que yo siempre estoy recomendando, pues esto se os va a quedar muy, muy, muy flojo y pues no va a daros lo que estáis buscando, entonces bueno, supongo que depende de qué tipo de lector seáis, de qué tipo de lectura estáis buscando y obviamente habrá gente que habrá conectado, no te digo que no, pero yo creo que cualquier persona que tenga bastante bagaje en romántica inglesa, se le va a quedar como con las ganas, con esta saga, igual me equivoco, pero me da un poco esa sensación, igualmente no son malos libros, no merecen quema de brujas y están aprobados, pero claro, yo no os puedo mentir, no os puedo venir aquí a decir jijijaja, porque no, porque no me han gustado, no me parecen recomendables y no me parece que aporten nada con la cantidad de obras que hay ya dentro del mercado, ni tampoco son originales, porque si me dijeras, mira, es que son romántica inglesa, pero le dan una vuelta de tuerca al género, traen unas protagonistas que no se habían visto nunca, se atreven con tropos totalmente diferentes, para nada, para nada, entonces bueno, es lo que tenía que decir, ya no tengo nada más que aportar y no voy a leer más nada de mi interés, vale, no me apetece nada, vi que Select ha sacado unos de nacionalidades, que flipé un poco, igual los leo, aunque sea solo por comentarlo, pero de momento me voy a poner a leer otras cosas que me hagan bastante más la atención, si habéis leído algo de mi historia, vale, ponerlo abajo y decirme qué os parece a vosotras, porque igual a alguna de las seguidoras les sirve, y nada, como digo siempre, hazte donante de sangre y de médula, sea buena gente, mándame de tiempo y ponle un asunto de vida, y se las va a abrir, de cielo. ¡Gracias!